Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Cubo Noticias. Hoy es jueves 17 de septiembre y vamos a ver la noticia que nos ha deparado el día. Comenzamos por la web de Michigip que nos habla del juego Tamanijol, que tiene una reimpresión por parte del editorial Pandasaurus Games. Este juego llega en inglés porque esta editorial publica normalmente idioma inglés. Este juego es un juego de mesa con mucha interacción y con muchas puñaladas donde intentarás o el objetivo es intentar llegar a ser el gobernador de Nueva York. Para ello, ya os podéis imaginar, puñaladas traperas, alianzas temporales, toma de poder a cualquier precio, todo este tipo de historia. El juego verdaderamente acaba siendo un juego de mayorías con poderes y variables. El juego está en precompra ahora mismo por la web de Pandasaurus Games, lo tenéis por 49,95 dólares. El juego es de 3 a 5 jugadores, una venta a minuto de duración y el autor es Doug Echar. Por si os interesa este juego, la verdad que es un juego bastante llamativo que ha funcionado muy bien. Estoy deseando que alguna editorial lo anuncie en español porque merece mucho la pena. Consola y tablero nos hace un plano detalle del juego Roll & Ride. Roll & Ride es una de las novedades que anunció durante este verano la editorial Perro Loco Games y es un Roll & Ride pero con una combinación muy euro en el propio juego. Está creado e ilustrado por Chuz, que es el autor también del spell. Y bueno, el juego es de unas 6 jugadores. Supuestamente vamos a gestionar o vamos a llevar nuestro propio clan vikingo en su lucha por los puntos de gloria. Para ello sacrificaremos vikingos, construiremos barcos, armas hachas y realizaremos saqueo. Los chicos de Consola y tablero nos hacen este plano detalle donde nos van a explicar cómo es una partida a través de unas fotografías y un poquito de texto. La verdad es que, como siempre digo, estás muy bien para conocer los juegos. Ludo Noticias nos habla de que el juego Six Major Civilization, juego de la editorial, creo que ahora mismo es Fantasy Flight Game, ¿quién lo saca? Sí, creo que sí, que ahora mismo Fantasy Flight Game en España, va a tener una versión en solitario, un modo en solitario. Eso sí, será gratuito y descargable dentro de la página de Fantasy Flight Game, ¿vale? Como siempre podéis entrar en el programa, en la nota del programa, llegaréis a el enlace de Ludo Noticias y podréis ver un poquito lo que nos cuenta y dónde podemos descargar esta versión que ahora mismo está de momento en inglés dentro de la web de Fantasy Flight Game, seguramente Fantasy Flight Game España, ponga en español para todos nosotros. La editorial Flatout Game vuelve con un juego, tras los éxitos que ha tenido con Point Sala en sala de puntos y con Calico, ¿vale? Vuelve con Cascadia se llama este juego. Bueno, Calico, por cierto, que está llegando ahora mismo a los mecenas que entraron en la campaña de Kickstarter. Bueno, esta nueva aventura ya está presente en Kickstarter, quiere decir que ya la campaña está, estará, durará hasta el próximo 22 de octubre y podemos hacer por un pledge de 29 dólares para conseguir el juego base, ¿vale? Juego básico, seguramente alguna recompensa donde un pledge donde podamos conseguir por mayor precio por alguna edición más especial, ¿vale? El juego es un juego diseñado para uno a cuatro jugadores donde los jugadores tienen que intentar conservar los hábitats presentes en la región de los Estados Unidos, ¿vale? Cada animal tiene además su propio hábitat idóneo donde encontraremos ríos, praderas, bosques, montañas y los jugadores pues tienen que intentar tener esos animales o llevar esos animales al hábitat idónea, ¿vale? El juego está previsto para que llegue en agosto de 2021, es decir, casi dentro de un año. Bueno, pues lo típico podéis ver en internet, en la página del Club Dante, que es quien nos habla de esta noticia, o en la campaña de Kickstarter, un poquito en qué consiste el juego, que tiene, para mi gusto, tiene un aspecto de juego euro medio curioso y bueno, y ver si es un juego de los que os puede interesar o no, como siempre. Jugamos Todos nos habla del juego School History, que es un juego que ya está a la venta. Bueno, School History es un juego dentro de la saga de juegos de Black Stories, pero además dentro de la saga Junior, de esta saga de juegos de preguntas, juegos de preguntas y con historias bastante raras. El juego es de 2 a 99 personas, 2 a 99 personas, atención, a partir de 8 años y entre 2 y 222 minutos, dice la caja del juego. El precio, 13 euritos, ¿vale? A los que gusten estos juegos, estas historias raras, donde la gente tiene que llegar a un tipo de explicación de lo que está pasando. Bueno, pues estos juegos son fantásticos y bueno, y esto además, pues está muy bien para jugarlo con la familia, porque es la versión Junior, que no tiene cosas chungas. También nos habla la asociación cultural, jugamos todos, del juego Magic Maze en Marte, que lo saca la gente de Dos Tomatóes, autores de esa editorial que también sacó el Magic Maze básico. Además, también llegó una de sus expansiones, que fue el Máxima Seguridad. También, además, llegó por parte de Dos Tomates la edición en castellano, el Magic Maze Kids, la edición para pequeños. Y ahora llega este Magic Maze en Marte. Ese Magic Maze en Marte, el autor es Casper Lab, con ilustraciones de guión. En este juego, lógicamente, sigue siendo un juego cooperativo, simultáneo, silencioso y en tiempo real, donde lo que tendremos que hacer es, con los robots especializados, que están construyendo cúpulas habitacionales en la superficie de Marte, albergar los futuros colonos. Para ello, lo que vamos a hacer es intentar mover todas las cosas por unas pistas magnéticas que tiene el juego para mover vacas, plátanos y cristales a gran velocidad. Como siempre, en el juego, cada jugador tendrá una de las acciones que se puede hacer y tendrá que estar atento a lo que hacen los demás para ejecutar su acción cuando sea necesario. Y todo eso sin hablar entre nosotros e intentando conseguir el objetivo de cada misión. Es un juego bastante divertido. El Club del Dado nos habla de una nueva expansión o de una expansión para el juego Tobago. Atención, ¿vale? Que Tobago es un juego que salió hace muchos años, no sé si llegará a tener casi 10 años ya y ahora, 10 años después, anuncia una expansión y esto es anacrónico. A día de hoy ya sabéis que los juegos salen con expansión directamente al mercado y que un juego, después de tanto tiempo, saqué una expansión. Esto me retrae a los años antiguos de esta ficción. Bueno, esta expansión, Volcano, para el juego Tobago, lo que nos hace es, lógicamente, meter un volcán en el juego. Bueno, como sabéis, el juego Tobago es un juego en el que los jugadores tienen que intentar descubrir dónde está el tesoro, ¿vale? Que pueda estar las palmeras, las chozas, tal, ¿vale? Con unas cartas que dice, no está al lado de o está al lado de, ¿vale? Y cosas por el estilo. Pues ahora tenemos otra ubicación más con nuevas cartas de está cerca del volcán, no está cerca del volcán, está cerca de la lava, no está cerca de la lava, para que podamos encontrar a través de las pistas con las cartas que se van dando, dónde pueden estar los tesoros, ¿vale? Del juego. Michigib nos habla o hace unas primeras impresiones del juego Renature. Renature es un juego que se anunció hace mucho por parte tanto de la editorial Deep Depth Print Games y Capstone Games y es un juego de la doble K, Michael Kisling y Waffle Kramer. Es un juego que va a salir en octubre, el 28 de octubre, a un precio de unos 50 euros. Es un juego familiar, de mayoría es que utiliza la mecánica del dominó. En el juego vamos a tener que ir creando como una especie de jardines a través de las piezas de dominó que vamos a ir colocando, ¿vale? Ya sabéis, la dinámica del dominó, piezas que tienen dos símbolos y uno de los símbolos tiene que concordar con el símbolo de la pieza anterior para poder colocarse. Bueno, pues esa es la mecánica principal, pero aparte de eso tendremos otras piezas que tendremos que ir colocando, apoyando para ir creando alrededor de las piezas que vamos poniendo y creando nuestros jardines y demás, ¿vale? Como digo, mi Mishik nos hace aquí sus primeras impresiones y su opinión tras haber jugado tres partidas al juego que, lógicamente, podéis verlo. Dice que es un juego fácil, pero que hay que saber gestionar muy bien la mano y tener una estrategia a largo plazo. Ya sabéis, típico también de estos autores, que son juegos muy de corte, juegos ligeros, para jugar en familia, muy familiares, sencillas reglas, pero que se le puede dar profundidad muchas veces a este tipo de juegos en cómo lo juguemos los demás. La Asociación Cultural Jugamos Todos también nos habla de un nuevo juego que va a publicar Thoughts y que es un juego, una reedición de un juego que ya salió en español. En 2017, César Gómez Bernardino publicó su juego cooperativo Eureka bajo su propio sello 2 de 10 juegos. Pues ahora resulta que este juego lo ha cogido la editorial hermana Thoughts y lo va a publicar con otro nombre, que el nombre es Silencio y que contará con las ilustraciones de Sebastián Caibó. La verdad es que las instrucciones son muy bonitas. Bueno, pues este juego de cartas va a volver a estar disponible pues con esa publicación nueva, pero eso sí, por ahora llega en inglés y en alemán. No sabemos si llegará en español o no. Y vamos ahí terminando, nos vamos ya a ir a nuestra parte de rol. Bueno, no nos queda, nos queda todavía una cosita más. El juego Similo va a sacar o ha sacado ya, o tenéis ya, se ha anunciado ya la versión digital del mismo juego de cartas cooperativo de Rebel Guild. La verdad es que es muy rápido, muy entretenido. Bueno, pues lo tenéis disponible ya en Steam y próximamente estará en el Google Play Store y en la App Store de Apple. Así que podréis jugar con el móvil a este juego rápido, fantástico y muy, muy divertido. Como digo, pasamos ya a rol y pasamos primero a la parte de Edge que está promocionando. Llevan ya 15 capítulos, entrevistas, encuentros y más cositas promocionando el suplemento, las aventuras para su Dungeons & Dragons quinta edición que es el juego Waterdeep, el golpe de los dragones. Llevan un montón de tiempo promocionándolo. Esta es la parte 15 de esta promoción donde se ha hablado un montón de cosas, de cómo se juegan las partidas, las historias y también está el capítulo en YouTube, en vídeo, para que lo veamos. Este juego está ya disponible en tiendas y es un suplemento que nos va a hacer tener una aventura urbana por las zonas de Waterdeep. Dice que el famoso explorador Bolothanguedam os necesita para una misión muy sencilla. Así de comienzo el halagado viaje por los distritos de Waterdeep en la que sacaréis a la luz un maléfico plan en el que están involucradas las figuras más influyentes de la ciudad. Bueno, pues este suplemento de aventura nos lleva al mundo intrincado de las conspiraciones dentro de la ciudad de Waterdeep. Bueno, pues eso lo tenéis ya en tiendas a un precio de 50 euritos. Y cerramos con Shadowland que ya tenéis en preventa, salí esta misma noche, o sea que cuando estéis escuchando esto seguramente si entráis lo podréis ver, en preventa su juego Guamaze, ¿vale? Que lo tenéis en preventa a un precio de, creo que lo tenía por aquí, 29,95 euros que además va a traer unas, las hojas de los personajes en cartulina, 150 gramos y en color, al parecer en color, vaya a tener esos personajes en color ahí para tenerlos a mano. Pero aparte viene acompañado de un pack que suelen hacer mucho los chicos de Shadowland en el que podéis comprar Guamaze más dos juegos de códice que son Operación Holterra, es un juego para el sistema Sabbath War en el que nos mete en el mundo, la ambientación de la segunda guerra mundial de las tropas que había en la zona de Gibraltar, del peñón de Gibraltar, ¿vale? Que se llamaba de los grupos Hamma y Osa Mayor de la décima flotilla Más, medios de asaltos submarinos italianos. Bueno, pues dentro de ese mundillo con una aventura de estilo Pool, pues tenemos esta aventura de David Gutiérrez Guti, ¿vale? De estilo histórico y la tengo con el sistema Sabbath War, que son 44 páginas, tamaño a 4 a todo color. Luego también tenemos Hogar lejos del hogar, que es una aventura para el sistema Faith, 48 páginas a 4 a todo color, y de Ismael Díaz Sacaluga. En este caso nos mete, dice, año 1958, lugar, una pequeña localidad de Billing, Ohio. Los protagonistas, los Johnson, a ojo de cualquiera, una familia acaba de tener su coche y la gasolinera. No es diferente a otras que habitan en este idílico rincón de la América más que un minas. Sin embargo, un observado péspica puede desentrañar verdades ocultas bajo las apariencias. Bueno, pues todo esto es lo que nos ofrece este pack de Guamaze junto con estos dos aventuritas, y todo eso lo tenéis por 44,95 con envío gratuito a casa, ¿vale? Tenéis este, bueno, tenéis una ahorra de unos 10 euros aproximadamente. Guamaze, que son 29,95, Operación Holterra, que creo que si lo compramos suelto está en torno a los 10 euros. Hogar lejos del hogar, que también suele estar en torno a los 10 euros, pues ya calculamos si son casi 30, 10 y 10, pues nos vamos a 50 euros más envío gratuito, 44,95 todo, pues ya podéis hacer vuestros propios cálculos. Bueno, pues lo tenemos ya, sí, ya creo que ya le puedo dar al botón de comprar, no lo voy a decir ahora, sí, le puedo dar al botón de comprar, ya lo tenéis en compra. Y nada, estos son todas las noticias, como siempre, mañana más. Si te gusta el formato, comparte el podcast. Y si quieres comentarnos algo, puedes hacerlo en iVoox o a través de Twitter a arrobaCubomagazine o arrobaMimenda. Y recuerda, si quieres más información y noticias, visita nuestra web www.cubomagazine.com.